Y esta para ti Y esta va hasta allá Hasta chilar Esto va para ti Ven mujer, quiero decirte que tu amor Es fugaz e inseguro hoy Como el agua en las manos que se va Oh, te doy todo el amor que puede dar Un hombre que se enamoró Pero tú no comprendes mi pasión Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Hoy tendrás toda la oportunidad De quererme como yo a ti Tú sabes y desprecias mi corazón Braseo, braseo Oh, oh, ahora el hijo Oye culebra Que pasó Y arriba Valerio que también es pueblo Hey mujer, quiero decirte tantas cosas Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás Que la vida te enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogar jamás Braseo, braseo Oh, oh, ahora el hijo Que que chui Oh, oh, oh Sabrosito, sabrosito Oh, oh Cubia Cubia Este amor que yo siento por ti mujer Algún día se terminará Y ni te darás cuenta ya verás Y sabrás que la vida te enseña hoy Que debo amar sin reservas Pero rogar jamás Ay quedó el tema